Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, dándole las gracias a Capcana, vive Capcana, por esta portada de negocios del día de hoy. Opa, allá en agosto. Sí, señor. Y mira, Rafael, una noticia que nos llena de mucha satisfacción y que usted no la va a escuchar en ningún otro lado. Primero aquí. Primicias. De almuerzo de negocios. Hay que decirle a mañana que grabe ese momento. Sí, por favor. Viene para la República Dominicana este mismo año la conferencia de marketing, el evento de marketing más importante de Latinoamérica. Eso es un palo por los 411. Exma, que es la abreviatura de Expo Marketing, un evento que siempre hemos querido participar, que siempre le damos mucho seguimiento. Y que hemos estado a montarnos en un avión para ir a Colombia o a estos países. Yo he visto muchos videos de los que se suben en YouTube, de las conferencias que se realizan en Expo Marketing. Desde ya enviarle un abrazo a Fernando Ansures, quien es el fundador, el creador de este concepto de Expo Marketing. Una estrella. Ya tiene fecha para realizarse en la República Dominicana. Va a ser el evento del año a nivel de mercadeo en nuestro país. Totalmente. 17 de noviembre del año 2022 y ya tiene lugar también. Dentro de exposiciones de Zambil será realizado Expo Marketing, que es un evento que tiene más de 10 años realizándose, que empezó en Colombia, que después se extendió por Bolivia, ya se hace en México, se hace en Panamá. Un evento con un perfil de alta dirección, hay que decirlo. No, 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 porque esto es para ejecutivo y para dueño de empresas. Sí, exactamente. Y para gente que de verdad está tomando decisiones en el área de marketing. Sí, por los expositores que vienen, señores. Mira, ellos han hecho, ya tienen más de 300 conferencistas internacionales que ya han pasado por los escenarios de Expo. Zed Godín. Claro, estrella. Starman. Ken Segal. No sé si viene, pero... Ken Segal. Sí. Está también Richard Branson. Entrevistaron recientemente a Barack Obama. Sí. ¿Verdad? Tony Robbins. Tony Robbins, de los mejores. Que estará en septiembre en México. Eh, llevando, llevando, en el Exma de México va a estar Tony Robbins. Y, bueno, vienen gente de verdad de muy alto perfil. Sí. Para la República Dominicana. Eh... Bueno, esa es la cita obligada para los principales ejecutivos de marketing y publicidad del país, ¿eh? Mira, aquí están los países. Está en México, Ecuador, Panamá, Perú. Y, bueno, ahí está. Rafael, va a estar espectacular este evento. Claro. Va a haber un... El Fijital Summit. Fijital es de físico y digital. Me gusta ese nombre. Sí, porque no solamente es el contenido ni los expositores que vienen, sino lo que se prepara. El performance, lo que es el stage, lo que es el sonido. Eso es de primer orden porque hemos tenido la oportunidad de ver las presentaciones a través de distintas vías. Y eso es un evento de primer mundo, ¿eh? Estamos súper contentos. Pero claro. De que este evento finalmente haya sido traído a la República Dominicana, a Expo Marketing. Hacía falta un evento de marketing. Por supuesto. De envergadura en nuestro país. Y este año, hay que decirlo, Rafael, tendremos dos eventos de muy alto calibre. Porque ya me decían y yo no pude confirmarlo. No he podido hablar con la buena amiga Gisely López, que también viene FOA este año. FOA, claro. FOA va a ser en septiembre, finales de septiembre. Que es un evento de publicidad. Y luego en noviembre tendremos Exma, que es un evento de marketing. Es decir, que este año vaya ahorrando esos chelitos. Bueno, sí. Para que vaya, si ustedes de esta industria de la comunicación, de la publicidad, del marketing. Tenemos un evento de publicidad primero. Y luego un evento de marketing de alta gama. De alto nivel, sí. Muy señor. Muy alto nivel. Sí, en el caso de FOA, nosotros hemos transmitido ya en dos ediciones del programa Almuerzo de Negocios. Y hemos tenido invitados increíbles. De las mejores entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacer, se han hecho en FOA. Y ahora vamos a estar haciendo lo propio también con estos eventos. Así que... Pues, de más está decirles que Almuerzo de Negocios va a estar en Exma. Sí. Y que estamos armando algo muy, pero muy chulo. Sí. Algo de otro nivel para este evento y donde vamos a tener acceso a todos los conferencistas. Maravilloso. Y donde vamos a estar, pues, llevándole ese contenido de gran valor a la audiencia de nuestro programa Almuerzo de Negocios. Prácticamente es un evento de un día, pero es un evento que se lo vamos a dedicar en pleno totalmente a lo que es este importante evento. El evento del año para lo que tiene que ver la República Dominicana en cuanto a marketing. Así que todo el que trabaja en el mundo del marketing en la República Dominicana, y me atrevería yo a decir Puerto Rico, Venezuela, Jamaica, Trinidad, Aruba, Curazao. En ninguno de esos países se hace expo marketing. No. Tiene una gran oportunidad de venir a la República Dominicana. Así es. A participar de este evento que este año es de un día. Estamos diciendo demasiado. No, también. Pero que somos así. Yo no puedo guardar las cosas. Este año será de un día. Pero ya nos informaron que el año que viene, 2023, será de dos días. De dos días. Sí, sí me gusta. Y a donde habrán muchos más conferencitas. Pero claro. Fueron, nos están hablando. Bueno, es un evento de ocho de la mañana a seis de la tarde. Día completo. Una conferencia trae la otra, trae la otra, trae la otra. Creo que nada más es media hora de comida. Así que ese es un día que usted tiene que bloquearlo en su agenda. 17 de noviembre bloquee ese día en su agenda para que pueda participar de expo marketing. Exma. Así mismo. Como se llama. Así que ahí está. Los otros se enterarán mañana cuando lo oigan aquí. Pero ya usted lo sabe. Porque usted está en almuerzo. Claro que sí. Mira, Ravelo. Y moviéndonos a noticias internacionales. Netflix está reportando que perdió casi un millón de suscriptores menos de lo previsto. Óyeme. Pero, pero. Déjame decirte algo. Son geniales estos editores de. Pero es que tienen a Manuel Tejada ya. Tienen a Manuel Tejada de arreglista. Qué tremendo. A Juan Pantez, de arreglista. Oye, esta gente de relaciones públicas son tremendos, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Que en el año 2022, Netflix pierda dos trimestres consecutivos suscriptores. El primer grupo de suscriptores que ellos perdieron, está bien. No, que son suscriptores de Rusia, que ellos dejaron de transmitir los contenidos por Rusia. Toda la cosa. Está muy bien. Te la compro. Estaba justificado. Está muy bien. Próximo trimestre. 970 mil suscriptores más para abajo. ¿Cuándo debe ser todo lo contrario? Netflix tiene todo el camino por delante para seguir creciendo. Que, óyeme, independientemente de lo que dice Ravelo, que es muy cierto. Netflix no le ha parado. A mí semanalmente me llegan todas las nuevas producciones que vienen. Claro. De series, documentales, películas nuevas. Y de todo el contenido. Eso es semanal que llega. O sea, eso que a ver. Pero yo soy un genio porque, mira, las acciones de Netflix hoy están creciendo casi un 7%. Sí, claro. El manejo de la comunicación. Porque tuvimos un accidente grave. Exactamente. Sí. Pensamos que íbamos a perder las dos piernas, pero nada más perdimos una. Nada más perdimos una. Así que Netflix está informando a través de sus cuentas y a través de diferentes medios, como Almuerzo de Negocios, que perdió 970 mil suscriptores de abril a junio. Y la empresa tiene previsto lanzar un servicio de publicidad, que ya hemos hablado sobre él bastante en el programa. Y advirtió que la fortaleza del dólar también está afectando los ingresos obtenidos por los suscriptores fuera de los Estados Unidos. Netflix había advertido en abril que esperaba perder 2 millones de clientes en el trimestre actual, conmocionado por todo este tema de las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Y si bien las decepciones del segundo trimestre no fueron tan profundas como se esperaban, Netflix estimó que sus nuevas incorporaciones de clientes entre julio y septiembre ascenderán a un millón. Así que Wall Street esperaba una pérdida de 1.8 millones, según los analistas, y fue de 970 mil. Así que, tras años de gran crecimiento, Netflix se ha visto rodeado de importantes competidores. Ustedes saben que está Disney, está Warner Brothers. Tengo los números completos aquí, de la cantidad de suscriptores que ellos tienen actualizados al día de hoy. Está Apple, está Apple también, que invierte en los servicios de streaming. Y ya para cerrar y pasar contigo, Ravelo, Netflix sigue siendo el servicio de streaming dominante en el mundo todavía. Así que, dale para allá. Mira, Netflix tiene, según los últimos datos que hay disponibles, 220.6 millones de suscriptores. Repito, 220.6 millones de suscriptores. No hay para nadie, ¿eh? Netflix es el más grande y es el que más suscriptores tiene. HBO Max está en segundo lugar con 87.6. Es decir, son 140 millones de suscriptores menos. O sea, 115 millones de suscriptores menos. Y, no, perdón, 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 lo estoy leyendo mal. HBO Max tiene 74 millones de suscriptores y Disney Plus es quien esté en segundo lugar con 87.6. Esos son los números. Netflix 220.6, HBO Max 74 millones y Disney Plus 87.6 millones. Ya ellos anunciaron, Rafael, como tratando de mitigar un poco el tablazo. Sí, sí, sí. Que ellos conocen muy bien a Wall Street. Baja la presión. Que los anuncios vienen a principio del 2023. Y anunciaron también que el número de shows y películas que Netflix produce cada año va a caer. En pocas palabras, voy a invertir menos dinero. Eso, las tres noticias, cuando usted las une, es lo que está haciendo que las acciones de Netflix estén subiendo el día de hoy. Sí. Cuando yo digo que voy a invertir menos dinero en producir, ese dinero, ¿qué hace? Ese dinero va a ganancia inmediatamente. Y eso es lo que a los inversionistas les llama la atención. Y les da confianza. Pero ojo. Y que yo vengo en el primer trimestre del 2023 con publicidad. Es otra fuente de ingresos que también le da confianza a los inversionistas. Claro, un buen anón. Y eso es lo que hace que se compense la noticia de la caída de 970 mil suscriptores. Sí, ellos están dando esa información de que le van a bajar un poco a los temas de producción. Pero recuerden también que Netflix tiene la bondad de que ellos compran películas que no necesariamente son producidas por ellos. Claro, pero es mucho más barato comprar. Pero claro. ¿Qué hacer? Es que cuando... te voy a poner un ejemplo. Tú compras una película del actor José Luis Ravelo del año 2017. Tú compras esa película y la colocas. Y la puedes comprar hasta nueva del 2020. O del 2022. Pero siempre será más barato. Siempre será más barato, viejo. Porque es una película que ya pasó por el pipeline. Ya pasó por cine. Ya. Y luego del cine, ¿a dónde va? Luego del cine viene a streaming. Exactamente. Entonces ya es más económico comprar esa película que hacerla y estrenarla en Netflix. Así es. Así que ahí están las informaciones. Vamos a decir que unos resultados agridulces. Unos resultados agridulces para Netflix en esta presentación. Pero las acciones van muy bien. Repito. En el día de hoy las acciones de Netflix están creciendo un 6.8%. Ya están en 215 dólares. Nada que ver con los 700 dólares que llegó a costar una acción de Netflix. Nada que ver con los 700 dólares que llegó a costar una acción de Netflix. Pero ellos van poco a poco recuperando el valor perdido porque en algún momento llegaron a caer a 162 dólares. Es la acción de Netflix. Así es. Esto recuerden que en el caso de Netflix lo hemos dicho bastante tiempo. Señores, esto es una carrera de tiempo. Netflix vino para quedarse. Y Netflix, y voy a decir una opinión muy personal. ¿Cuánto es el valor de marca de Netflix, Raquel? Netflix tiene la opción. De marca. De marca. Una buena pregunta. Netflix tiene la opción de que si el asunto se le aprieta mucho. Yo sé que eso no va a pasar, pero tengo que decirlo porque nosotros podemos especular aquí. Vender. Y la van a comprar. Porque esa no quiebra. Porque ese es el futuro del negocio. Ellos tienen el futuro del negocio en la mano. Bueno, si bien es cierto que en sus números ya están muy endeudados, es verdad, pero el futuro es, o sea, el futuro es bueno para ellos porque todo el negocio se está moviendo para allá y Netflix es el referente, señores. No nos llamemos engaños. Es una marca sumamente exitosa y parte del ADN de la gente ya. Es así. Netflix está en el lugar número 24. ¿Qué es lo hay, papá? De Brand Z. 24, de las 30 marcas más importantes del mundo. ¿Será que este es el último reporte, el del 2021? Sí, parece que sí. Parece que sí. Está en el lugar número 24 con un valor de 71.126 millones de dólares. Yo te voy a hacer una pregunta. Repito, 71.126 millones de dólares, pero Netflix no le vende a nadie. No lo venden, ¿verdad? No, pero que tú eres loco. Pero que ellos cogieron ya la pela, la cogieron ya. Los huesos. De ahora para adelante. Ellos condenan los huesos. Ellos iban en una subidita, 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 subidita y ya ellos están arriba. Todavía a lo mejor queda un chinchín más que subir y una luchita más, pero de ahí para adelante es una bajadita todo el tiempo que viene. Y después de 220 millones de suscriptores, tú le vas a vender para que el otro se coma la masa. Después que tú te comiste los huesos. Pero en el mundo de la fantasía, vamos a quedarnos en el mundo de la fantasía y de la especulación. Me gusta. Ellos dicen mañana vamos a vender. Y Microsoft se saca, se saca. Sí, mira la cartera. Y le dice no te voy a dar 70, no te voy a dar 90 para que no entre más nadie. Hasta 100. Para que tú lo sepas. Eso es el seguro. O sea que ahí está todo el mundo blindado. Así que con esa información cerramos esta sección, esta portada de negocios. Por lo que le pasó a Isaias, llegó como un guía. Esta sección, esta portada de negocios. Vamos a agradecer a Capcana. Vive Capcana en esta sección del día de hoy. Vamos a un break. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.